Claramente O sea, en términos de roleplay Sería forzar lo de Jesús O sea, el hijo de puta del José Tranquilo Que se ha ido a la cocina, de arriba José, hijo de tu madre, deja la cocina para otros Deja la chimenea Que te hago con la chimenea, hijo de puta ¡No! ¡Jumi! Y otra que se va a calentar a la chimenea Tiene frío, de verdad Pero si tienes una chimenea ahí al lado Para todos Para todos Joder Joder, escúchame No me acordaba yo Que era tan Fogoso todo Bueno, bueno Pues nada, ahí está Ahí están, viven bien, oye Oye, todo esto ¿El váter? Hostia, es verdad Un momento Jesús, ¿cuántas llevas sin cagar? El váter El váter es el... El este delincantropo ¿Ves cómo se puede? Ah, pues porque antes no... Bueno, no sé Está haciendo algo Está viendo el libro Vale, bueno ¡Eh! ¿Pueden comprar un pez? ¿Un qué? Un pez Un tetra Un tetra Ay Pues hala Ahora tiene una tetra Tretra 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 Hasta que ocurra algo ahí Que digas tú Hasta que literalmente El propio existencialismo Les corrompa la existencia Me encanta que siempre hay gente Sentada en el ajedrez Sí, es como una mesa de reuniones Pero no siempre están jugando al ajedrez Claro, cuando sean más adultos Se les pondrá tipo una mesa de comedor ¿Sabes lo que te digo? Sí No vais a atender ninguna llamada Porque se supone que no podéis Sí, claro O sea, dale de nuevo a... No, no Ah, oh, hostia Vale Sí, está embarazada Perfecto Vale Se están convirtiendo en buenos amigos Eso está bien Este señor ¿Por qué se está agobiando? Decoración mala Jódete ¿Decoración mala? ¿Cómo? Perdón ¿Tú de qué trimestre estás? Ah, de ninguno de momento Ah, segundo trimestre Nada Bueno Así es la vida Ah, vale Yo creo que le caigo mal a la patina ¿Eh? Yo creo que le caigo mal a la patina ¿Por qué? No, me ha botado con la mesa No jodas ¿Vas a ir a la tienda? No No sé, para algo de picar He comprado Pero es de picar ¿Cómo estoy? Eh, pero si estoy con Wiggen ¿Eh? Oye, ¿qué está pasando en zona cero? A ver Sigue tú y te lo leo yo si quieres Vale No, si es algo A ver Si es algo preocupante tal Pero si no Ya, por eso Por eso te digo Que tiene la rumbia Esa es una mierda, boluda Sí No sé Va algo para picar No tengo a mí Gracias Yo Modo amable Activado Vale, a ver Venga Hay uno triste Ojo Vale, vamos a ir viendo Vale Eso se lleva muy bien Con Kumi Y con Lobo Con Lobo Bueno Con Lobo es extraordinario Lo que se lleva Como tiene que ser Y no, no ha pasado nada ¿Puedo hacer una guerra de almohadas? Quiero ver cómo es Con Lobo Sí, por favor Quiero que hagáis una guerra de almohadas Eh, mirad Claro Ahí es como que somos muy amigos Pero al mismo tiempo Me sale lo agresivo Sí, literalmente El otro ha puesto la almohada Para que no nos sigáis sospegando Básicamente en plan ¿Quieres hacer una pelea de almohadas? Y yo Sí Y yo Papá y el otro ¡Por allá! Y yo ¡No! Hay que matar Pues sí Estoy seguro de sí Sí Tírale Sin miedo al éxito Jesús Jesús Ah Jesús Jesús Has hecho tepeos Cosa mía Jesús Jesús Has dejado preñado a tu mujer No Ha sido la Mañana por la mañana Sí Vale Sí Llego a levantarme temprano Que será lo más posible Mientras hablamos Si quieres Sí Vale, fuera de cámaras Le hacemos una buena casa A estos señores Parece correcto Le vamos armando una casa en condiciones O sea, lo que es una 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 señora Casa Sí, no Eh Cuatro Cosas Separadas Claro, porque hasta el Gulag Tiene mejor Sí Hay que decir que el Gulag Es más apetecible vivir A Lobo nunca le sale bien nada ¿Cómo va a triunfar en la vida Cuando todo el mundo siempre le va mejor? Ah, bueno Eh... Lobo, algo que añadir? Bueno, es bastante... Está bastante... Pillado ¿Quieres que ha de antes de cambio? Pues sí Pues vale A la hora eres limpia Joder Limpia, embarazada No te haces preguntas ¿A dónde vas a...? No, técnicamente no sabe Que son unas escaleras A ver, yo ¿Sabes lo que haría con la casa esta? Sí La haría aquí, así ¿No? Y un pasillo intercomunicador aquí ¿Sabes? Y que la entrada pues tal Y que esto sea como una especie de garaje Aquí al lado O aquí limpio, ¿sabes? Que esto se deje clean Claro, entonces sería una casa De un solo piso Como una prefabricada Sí Para no complicarnos mucho Pero donde se pueda vivir Y que tengan una vida decente, claro Es que vuelva a ser Es que vuelva a ser Claro Si es que tenéis que hacer novillos, sí o sí No os queda de otras, chicos O sea, estudiantes vais a ser muy malos Educación, educación Muchas no van a tener Las cosas como son A ver, bueno, sí La que consigan leyendo Que me da igual Que no pueden coger el teléfono Son niños De momento van bien O sea, la comunidad va bien Las tensiones, pues bueno No son tan precedentes Pero claro, el problema es cuando lleguen a la adolescencia Bueno, van 48 días todavía Yo juraría que iría más, ¿eh? Eso te iba a decir yo La reducimos un poco Sí, sí, sí Porque siento que esto está un poco Eh, ¿dónde era? Eh, ¿aquí? No Eh, gráficos No, música No, eh, sí, está mejor Eh, normal Vale Vale Ser felices O sea, yo no os voy a decir que no Los notas se verán afectadas ya, es tú Ahora, ¿te das cuenta de que Jesús desde que tiene pareja No ha quemado nada? Sí Me has precavido el hombre A lo mejor es simplemente que se quería morir Ah, es intolerante a la lactosa Ah 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 Guay Tuvo un bebé Espera Bueno Eh, esp- Oh Bueno A ver A ver Pero esa vida pasada No hay por qué Impresiona a tu jefe, sí Espera, pero de qué manera La siguiente llamada Eh, estoy embarazada Llamada de dirección Qué pesados Quiero ya Quiero que tus padres vengan a Sí, bueno A ver cómo te explico yo esto El director Vuestros hijos no están acudiendo a clase Mi hijo ha sido secuestrado Vuestros hijos no están acudiendo Es que vuestros hijos Mis hijos llevan tres años fuera No sabemos nada Madre mía Súper triste, ¿sabes? Los niños bailando Qué monos Claro Es como Yo me imagino Una historia, rollo Los niños súper secuestrados Pero están haciendo Una sociedad más funcional Que la que hay fuera ¿Sabes? Sí, eso es verdad Lo cual me preocupa A Catrina le han contado ¿Quién es Catrina? Ah, ir de prestado Venga Que me da igual tu vida, Catrina Lo siento Qué pena Te he ido mal Lo siento ¿Qué? ¿Por qué grita? ¿Qué le pasa? Es con pota de manzana No ¿Sabes? No sé En el momento además Nadie se ha meado encima No han tenido problemas Nadie ha muerto Te lo estoy diciendo Que son más funcionales Que el resto Que todo Todo esto Todo esto Es gracias A el verga larga Mi personaje Estaba un poco De Gladeado Ahora Ya está ¿Estaba de lado? Sí, sí, sí Estaba ahí De un plan Ayoyoy Sí, sí Tal cual Venga va Noche en blanco Acerca un sim Que despierta 24 horas Bueno, vale ¿Quién estaba haciendo flexiones? ¿Quién es el que Estaba ahí? Uno de esos dos Uno de esos dos Estaba haciendo flexiones Ojo Están durmiendo Si no Si descansan bien Y todo Que lo hacen todo bien O sea Es sorprendida Antes los sims Eran más precarios No, no Antes no Lo siguen siendo Lo siguen siendo Pero esta comunidad Concreta Está siendo funcional ¿Qué co-? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué está pasando? ¡Que hay un monstruo! Nadie puede entrar a solucionarlo Bueno, pues nada Sí, no, no Hablale O sea, tiene que ser vuestro nuevo mejor amigo ¿Habla con el monstruo Debajo de las sábanas? Qué buena gente, en verdad, coño Pero chica, que no te preocupes Que tampoco es para tanto Bueno, tú Pues nada, Lobo ¿El monstruo nos puede matar? No, no No, no Tú, Askel Él sí ha ido a hablar Con él Calma gente, que se llama Pepe Que se llama Pepe Pepe Pajo El intenta luego Ha sido un fracaso, parece que ahora mismo No quiere ser su amigo Bueno, vale Pepe no es muy majo Bueno, que Puto Pepe Ya lo solucionarán El niño de co... Puto Pepe ¿Qué vas a decir? ¿No faltaba un crío? Eh... ¿De dónde ha venido? De la luz Grita Pepe A ver qué pasa Eh... No, porque si nos llevamos mal con Pepe Quizás sí que nos pueda matar Escúchame Pepe no será tan malo Si literalmente te está haciendo cosquillas A tu personaje en el pie Y no está pasando nada A ver... Ojo Jesús ha traído hoy a su casa 91 simoleones Ojo Cuidado A ver... Eran funcionales Hasta que Pepe ha aparecido Quería mear el pobre hombre Claro Eh... Dato una ducha, anda Que hueles un poco a culo Eran funcionales Hasta que Pepe ha aparecido ¿Te has dado cuenta? Eh... Sí Eh... Dormir José tiene demasiado de miedo Para dormir Si no, es que todo Avance a velocidades tal Pepe o se irá O saldréis Será otro ser funcional De esta comuna, ¿vale? Eso o algo que bajéis No, ya está, ya está Ya se ha ido Oh, menos mal Ala Descansen Bueno, entonces se va con el tiempo Solucionado Empiezan a ser funcionales Niños Yo le estaba Cogiendo cariño a Pepe, en verdad Sí, pero por lo que sea No quería hablar contigo ¿Ya? Suele pasar a veces Hola, Eris ¿Cómo hacen...? Guarda Guarda partida Gato que entra Gato que tiene que guardar Sí, sí, sí Porque es que además Está metido Dentro de la persiana No sé ni cómo ni cuándo Y ahora Claro ¿Qué pasa? Que la persiana Da a mi ordenador Y a los cables Porque la mesa Está pegada Contra la ventana Ah, pues sí Bien ¿Volver a casa? Por supuesto que sí Por supuestísimo Por supuestísimo Por supuestísimo Por supuestísimo Por supuestísimo Oh ¿Un niño puede reparar eso? No, pero puede reemplazarlo Me vale Cuando puedan repararlo Es cuando sean adolescentes Ah, me hace gracia Ah, vale Esta es la distancia De privacidad Bien Kumi ha visto Cómo cagaba O meaba Una persona Cachis Que no quiero responder Madre mía Qué pesado el director Que somos pijis ¿Pijis? 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 Iba a decir Hippies De adramo Venga va chicos Ya empiezan a recuperarse Creo No Creo que ya Eran funcionales Hasta que llegó Pepe Bueno Muchos estaban durando ¿Y vosotros qué tal? ¿Tú por cuánto vas de embarazo? Joder Tercer trimestre Dentro de cuatro horas No le queda ni nada A la moza Sí, sí Tú Tú Llévate la mano A la boca ¿Te imaginas Que aparecen los niños En el sótano? Pues ahí se quedan No, no Eh Pues muy bien tía ¿Por qué ha brillado? No sé ¿Y te has dado cuenta Que la única Que se mantiene Con higiene Tc, tc Estoy siendo yo? Sí También era La única La A ver si realmente La única funcional Eras tú todo este tiempo Ah, no, no, no Mira Ahí va E Ese Espérame Tremenda ¿Qué coño es? ¿Pepe? ¿Te imaginas? ¿Pepe? Es que el cubo de la ropa Está lleno Y no pueden fregar A mano Porque son Todavía niños Claro Vale Espérate Subir a la planta De arriba Por favor No puedo Llevarla ¿Sabes lo que puedes hacer? Ponerlo Donde Donde la zona De castigo Hasta que puedan Hacer algo Hala Listo Hacerla colada No puede Ah, solo podría ser lavadora Pero bueno Que no somos niños tan prodigios Hija ¿Qué pasa? Claro Rendimiento malo Te das cuenta De que Te dan cuenta De que Pueden usar Una lavadora Pero no pueden usar Algo que básicamente Se basa en Coger tu ropa sucia Y hacer Contra Algo Que tiene bordecitos Ras, ras, ras Y ya ¿Qué hago? ¿Les ponemos lavadora? No, no ¿Para qué? Sí, que acumulen ropa sucia Hasta que Dentro de 10 días Ya podrán Y tú y yo Sí, no Y de hecho Puedes poner incluso Esperanza corta Si quieres Para que sean menos Todavía Claro, a ver Al final nos interesa Que sean adolescentes Que es donde empieza Ahí Por eso digo Caciones de juego Nosotros estamos haciendo Con esto lo que queremos Pártese Pero ¿Y la gracia? Sí, también Seis días Perfecto Perfecto En media hora Conseguimos esas seis horas Hostia La ropa Madre mía Pero ¿de dónde sacan tanta ropa? Si llevan todo el rato lo mismo Es que son varios conjuntos Pero Claro Es que no le sabes Voy controlando De vez en cuando Como me va a ir todo bien Luego le tiene miedo A la oscuridad ¡Otra vez! ¡Pepe! Ya te echaba de menos Pepe ¿El lobo dónde está? Habla con él Anda Que tú eres el único Que aparece Mediano Pepe, tranqui ¿Eh? ¿Eh? Pepe Bueno, pues nada Ahora eres amigo de Pepe Entre seres malvados Nos entendemos Tu relación con José ¿Cómo? ¿Cómo? Un momento Un momento Un momento ¿En qué momento ha pasado esto? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Un momento ¿Dónde? ¿Dónde está Jesús? En el trabajo ¡Ah! ¡Uf! ¡Qué susto! Vale ¿Te has dado cuenta Desde que se ha ido José Este hombre Se ha empezado a aburrir Tu personaje ¿Qué con el único Que me llevo bien? Al resto Le estoy haciendo La vida imposible ¿Y por eso? Ay, cuando sean adolescentes ¡Qué risa! Eh ¿Cómo que? ¿Qué? Estás haciendo ejercicio ¿Te gusta? Me flipa Pues ala ¿Te gusta el ejercicio físico? Ala Lobo ¿Jose dónde está? Ah, otra vez Juntitos, ¿no? Ah, no ¿What? ¿Qué? Eso era rojo, eh ¿Lobo? Creo que no nos llevamos tan bien, eh ¿Sólo te llevas bien con José? Creo Eh Hacer amigo es un constructo social, ¿vale? Pero Bueno, Norman Ah, vale Te odias con el hoy Normal Bueno Claro, es que José y tú habéis compartido pulseras de la amistad No es lo mismo Ahí ya está No lo entenderías Hacer que un sim no haga nada de índole social durante 24 horas ¿Quién no ha hecho nada social? Creo que es Julián Pero si literalmente se meten en el consejo de la comuna Que es básicamente el sofá y los sillones Sí, tal cual, pero no Y se ponen a hablar todos entre todos Eh, me encanta Has visto a José hacer esto, tú Siento la necesidad de también hacerlo Totalmente, en plan ¿Ha follado? Ah, no A ver si Parto inminente Pero bueno Que vaya a dar a luz Cuando dé a luz Luego ¿Cómo estás haciendo esos toques con ese pijama? Eh, partiéndose la madre O sea Eso es poderío, eh Patrina es irascible Sí, tenéis que hacer novillos Que nos queda otra, chavales Bueno, pues hemos visto que en la época infantil Son funcionales quitando la basura Claro, la época adolescente es más intensa Y empieza el vello facial y todo eso Ahí va a venir el problema de verdad Me encanta Me encanta que básicamente hay una esquina Que es la esquina de la basura Bueno, cuando pueda lavar esto Cuando pueda lavar va a estar gracioso Porque de repente va a ser como un día completo de Lavar Y no sé por qué siento que lo va a hacer Mi... Mi este O sea, no sé por qué yo tengo la sensación Dame un segundo Que estoy haciendo una cosa Sí De que lo va a realizar Mi... Mi personaje Pues posible Tú hoy tipo ¿Qué hago? Nada Charlando con los sims Yo literalmente Mi título es Zulosital O sea, no miente Mi título es directo o no miente No, no, no No miente, no miente Luego no hay la clase No hay ni la clase Que sí, que ya lo sabemos Sí, que de verdad Que pena Que pena Sí, básicamente ¿Eh? Ah, vale Que eres casi Por un momento me reía yo también Por un momento me ha asustado Así como ¿Eh? ¿Cómo? Venga, va, chicos Yo voy acumulando la ropa sucia Vosotros tranquilos Me da... Me da curiosidad saber ¿Cuáles son los rasgos del lobo? Eh... Uy Espérate que... Eso... Acumúlalo todo literalmente ahí Que he descubierto que lo puedo amontonar Eh... Buena reputación Vale, sí Eh... De lobo Eh... Lobo, lobo, lobo Lobo Malvado Tengo muchísima seguridad Tengo... Con mucha seguridad Pero tienes miedo a ser inferior Es... Es como... Eh... No Ah Quieres aprender a montar en bici Pero no... Difícil, la verdad Trabar una... Ah, que no... Vale Y pero ¿Cómo trabas una mejor? O sea Hay una interacción Para... A ver Podría lo... Si no, una mejor amistad ¿Cómo puedo hacer para que se trabe? Porque sé que eso sí que lo tienes que hacer manual Entonces Eh... No, con Julián no Eso está... Eso está claro que no Pero... ¿Dónde es? ¿Sabes? ¿El amistoso? Amistoso, sí Eh... Hacerse amigos del alma Ni, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, nao Así no es Lobo Eh, what? Vale Pues vale Lo peor El otro sufriendo y yo Jeje Sufre Amistoso, sí, sí, tal, buen Hacerse amigos del alma Ni, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, nao Ah, que se ha puesto de parte Pues felicidad, eh Pues a topísimo Ay Lobo Híjese Se han convertido en amigos del alma Ala Ole Encima Haz lo gratuito Choque de... No Fuera los dos Fuera los dos Ya está habiendo mucho gato aquí Fuera ¡Oh! Dios santo Habéis hecho un choque de pulseras De la amistad Total, eh O sea De aquí Esa relación de amistad No se rompe nunca, eh No, 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 no A menos que uno de los dos muramos Entonces no Entonces Si me muero yo Me lo llevaré a él también a la tumba ¿Cómo? Claro Porque no puedo permitir Que tenga otro mejor amigo Claro, claro Es verdad, es verdad Este es un lobo psicópata Hacerse cómplice ¿Cómplice de qué? De pillerías Ah Hostia Es que Hostia, por un momento Por un momento He... He tenido miedo, eh Tengo... ¿Lobo? ¿Lobo? Ah, que puedo dejar Ya la desesperada Ya empieza a meter mierda En todos los sitios Ha habido Y por haber Ajá, jornada para tal Y ya está Estaba por culo Dios, es que Que ganas de ponerles a todos El rasgo de romántico Y que lleguen los líos Y a ver qué pasa Eh Y por... Y... Cuando puedas elegir Eh... Qué le gusta Ponga a todos Bisexuales A todos Cierto A todos Quiero ver Quién salía con quién Y cómo Pues ala Eh Perfecto ¿Cuándo Bruna? ¿Qué? 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 ¿Pero? ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Cómo? Alejandro Yo creo ¿Qué decía yo? Que he faltado niña Pues fíjate Yo no me da cuenta Eh Hacer la puerta que lleve Para todos Hacer la puerta que lleve Para Todos Ala Sé feliz con tus hijos Chica Ah, ah Que te vas y Deja Eh A ver A vosotros Os voy a poner lavadora ¿No? Si no A ellos A ellos A ellos Sí Ah y no Le vas a tener que poner La lavadora Ah Bueno Mira Tío Complicaron la vida Mañana lo soluciono Me preocupa más esto Vale A ver Revisión Que estén todos los niños Aquí abajo Genial El bebé está afuera Eh Pero porque Eduardo Se va a quedar ahí O sea Imagínate hacer una vida normal Tranquila Con tu Familia Y que Y que en tu sótano Tengas Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo que no se escucha? ¿No se escucha el qué? ¿Qué no se escucha? Yo creo que voy a cerrar el stream ya Son dos horitas Y así no se me colapsa ¿Sabes lo que? Hay menos riesgo Bueno chicos Tengan un lindo día Finalizado Ya está Ya está Hala Sigamos Aquí no ha pasado nada ¿Qué te ocurre? ¿Te imaginas que llevas en directo tantas horas y que no se escucha nada? En la grabación yo sé que se escucha Así que eso no me importa mucho Porque me está pillando audio ¿Sabes? Bueno ¿Qué coño? Voy a volver a hacer directo Es que es divertido Claro Es que Ahí está la diferencia En hacer Soy una mala influencia En los sim Y fuera de ellos Es divertido Vale voy ¿Cómo? O sea No escucha nada El pobre hombre Pero Voy a cortar ¿Me puedes confirmar tú de todos modos? Voy Espera A ver Habla 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 Hola Hola Sí También se te tiene que escuchar Si no se escucha nada Reinicio Va Dile que voy a reiniciar directo Porfis Lo ibas a decir por voz ¿Verdad? Sí Vale En cuanto lo digas Va a reiniciar Espera ¿Verdad?